¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Yetla y bienvenido a Sendbar. Yo no había subido video por dos, tres semanas creo y fue porque salí de viaje. Durante este viaje obviamente me metí a las perfumerías a probar y de hecho compré un par de perfumes. Creo que compré cinco perfumes y fueron los que estuve utilizando a lo largo de estas semanas. Uno de estos perfumes es de la casa de Sergio y es el primer perfume de Sergio que tengo. Y estoy muy emocionado de hablarte de él porque la verdad es que es muy, muy bueno y para el clima de México es espectacular. Súper fresco, súper versátil, es distinto, huele de verdad increíble. Vamos a hablar de Torino 21 de Sergio. Torino 21, estuve utilizando este perfume durante muchos días de este viaje y de hecho me duele un poquito porque la botella es de 50 mililitros y ya le bajé bastante porque lo he utilizado mucho. Y es que es un perfume súper rico y súper versátil, obviamente me encanta y por eso lo compré. Aparte la botella es preciosa, es súper bonita, tiene un azul con como un degradado y tiene la tapa que es preciosa como las tapas de Sergio con la plaquita en color dorado. Vamos a ver a qué huele Torino 21. La salida de Torino 21 es espectacular. Este perfume es un perfume de menta y dentro de mi viaje a lo largo de la perfumería he olido algunos otros perfumes de menta. Dentro de los que puedo destacar está Virgin Mint de la colección privada de Carolina Herrera. Tenemos también You or Someone Like You de Tad Lip D'Oranche y en este caso Torino 21 de Sergio. Y dentro de estos tres mi favorito y con creces es Torino 21. Aunque probablemente también me termine comprando los otros dos perfumes. Torino 21 entonces en la salida es un perfume donde la menta se huele verde. Se huele súper fresca como si tuvieras las hojas de menta. Pero también está acompañada por una parte de albahaca, de tomillo y de cedrón que hace que el perfume se sienta como un perfume verde. Y este olor verde hace que el perfume tenga cuerpo y huela increíble. El perfume también tiene cítricos, tiene una parte de lavanda y una parte de jazmín. Pero desde mi punto de vista lo más perceptible es en primer plano la menta y después esta parte verde que aportan las hierbas aromáticas que menciono. Conforme va secando esta parte de menta fresca que se siente súper viva se va apagando un poco y empieza a salir una parte de almizcle. Que lo que hace es que básicamente si por ejemplo en el inicio teníamos las ramitas de la menta súper fresca. Pues bueno en el secado va saliendo la parte de almizcle y hace que el color se vaya palideciendo un poco. De ser un verde súper vivaz, un verde completamente de hierbas frescas se va palideciendo a un verde un poco más pastel. Como si fuera incluso un helado de menta, se vuelve un olor incluso un poco cremoso. Su duración es muy buena sobre todo siendo un perfume súper fresco. Y este mismo frescor hace que sea súper versátil y que la verdad yo pienso que le gusta al 90% de personas. No es nada complicado de entender a pesar de ser un perfume de Sergio y de ser un perfume nicho. Por el frescor que tiene y por lo revitalizante que es cuando lo aplicas yo creo que en el calor es su mejor opción. Se puede utilizar en cualquier situación desde lo informal y yo considero que incluso hasta lo formal. Y el rango de edad que tiene es desde los 20 años en adelante. Yo creo que no queda y no desencaja para nada en ninguna persona. Si buscas un perfume de menta que tenga muy buena duración o también si quieres un perfume fresco, nicho, ligeramente distinto. Considera Torino 21 de Sergio porque la verdad es que es increíble. Si tienes o has probado Torino 21 de Sergio dime qué te parece en los comentarios. Espero que te haya gustado. Nos vemos.